Nuevas crecidas de ríos y lagos prolongaron el lunes el drama de la población del sur de Brasil. Las cifras de víctimas del desastre climático que golpea al estado Río Grande do Sul volvieron a aumentar el lunes, con casi 150 muertos, más de 100 desaparecidos y unos 800 heridos, así como 600.000 personas que debieron abandonar sus hogares, según Defensa Civil. El presidente Luis Inacio Lula da Silva viajara de nuevo el miércoles, tras reconocer que las autoridades no estaban preparadas para una catástrofe así. Lula suspendió una visita oficial a Chile, inicialmente prevista para el 17 y 18 de mayo, ante la necesidad de monitorear la emergencia, según la presidencia. Lo perdimos todo, perdimos nuestro coche, pero vamos con fuerza de voluntad. Sé que todos ayudarán a todos allí. A pesar de una disminución de las lluvias, las autoridades estatales urgieron a los evacuados a no regresar a las viviendas, en especial en la capital Porto Alegre y sus alrededores, donde el río Guaíba puede alcanzar un nuevo récord. La cota de este río, en cuyas riberas se ubican varias ciudades devastadas, superó los cinco muertos por primera vez desde el jueves y siguen ascenso debido a las lluvias del fin de semana. Según Defensa Civil, podría superar el pico histórico de 5 metros con 35 centímetros, que alcanzó el pasado 5 de mayo.